Ya. Pensando en la evaluación de la semana que viene, lo más importante es que ustedes tengan claro que esa es una evaluación que se hace en tiempo real, es decir, en el horario de la clase, y probablemente ustedes van a tener un periodo más para entregarla, es decir, la van a tener que entregar, no sé, a media tarde, a las dos de la tarde, considerando que al menos el paralelo de ustedes tiene desde las ocho de la mañana hasta las once. No es un trabajo muy largo, es un trabajo sí en equipo, ya dijimos entre tres personas es una buena cantidad, de dos a tres personas ya van a estar las indicaciones, y lo más importante que quiero señalarles es cómo se distribuyen los porcentajes de las calificaciones que tenemos en la asignatura. Entonces, para ello, yo les voy a mostrar una tablita, que quiero que la revisemos bien, denme un minuto para buscarla, una tablita donde está solamente, ¿cierto?, la distribución de los porcentajes de los productos evaluados, porque recibí un correo ayer de parte de una compañera de apellido Aranda, que solicitaba que los profesores mandáramos una planilla con las calificaciones, la verdad es que yo todas las calificaciones las subo al aula. Entonces, yo entregándoles los porcentajes de cada una de ustedes podrá hacer el cálculo matemático de qué vale qué, porque yo todavía no tengo la planilla, yo lo que hago al final es que yo voy subiendo todas las notas al aula. La profesora Jocelyn, ¿ya les entregó la nota del taller, de la parte de ella? ¿Tienen esa nota ya? Sí, profesor. Ya, entonces, lo único que restaría, ¿cierto?, es las dos notas que les faltan, la de la secuencia de enseñanza de una letra, que la tienen que entregar la próxima semana, y la del taller, esta secuencia colectiva que van a tener que diseñar la próxima semana, que es de interrogación de texto, y que sirve, ¿cierto?, para la parte que tienen que agregarle a la secuencia en la evaluación clave. Estoy esperando que me abra aquí una aplicación donde tengo, acá, donde tengo la pantallita con las notas. Entonces, la quiero cortar solamente eso, para que ustedes tengan claridad de cómo van las calificaciones. Aquí está. ¿Pero usted? Dígame. ¿Y esa evaluación en grupo, uno va a escoger los grupos o usted los va a escoger? No, ustedes los arman. ¿Y de cuánto más o menos van a ser? Idealmente tres personas. Idealmente tres personas. Voy a pegarles esto para que les quede grandecito. Ya, entonces les voy a mostrar cómo va la distribución de los porcentajes. La quiero pegar en una ppt en blanco para que no haya ninguna distracción ahí entre medio. Ya, entonces, se los voy a mostrar aquí, les voy a compartir la pantalla para que lo puedan visibilizar. Me tengo muchas cosas abiertas porque he estado corrigiendo. Ya, ahora sí les voy a compartir la pantalla para mostrarles la distribución de las calificaciones. Aquí voy a ir directo a mostrarles aquí. Ya, entonces, si ustedes se fijan, ahí está la distribución de los procedimientos evaluativos. El módulo de recursos es el módulo de la profesora Jocelyn y eso tiene un 15% de peso en la calificación final. Luego dice, cátedra 1, procedimientos individuales, talleres, etcétera, pondera un 60%, diseño de secuencias didácticas grupales, implementación, análisis, cátedra 2, 15%. Ya, entonces, yo les voy a explicar qué va en cada uno de estos porcentajes. En el módulo de recursos va la nota de la profesora Jocelyn, ¿cierto? Ese es el, lo voy a anotar aquí para después dejarlo anotadito en el chat para los compañeros que no están. Módulo de recursos, entonces, ustedes ya tienen su calificación ok. Después dice, cátedra 1, procedimientos individuales, todo eso suma 60%. ¿Qué va allí? En ese 60%. Va la cátedra, que hicimos hace tiempo y que fue grupal, ya, esa nota que está entregada. Va el control de lectura, cuyas notas ya fueron entregadas. Y va el diseño de la enseñanza de una letra, que es un procedimiento individual. Igual, esas tres cosas, son tres notas que se promedian y equivalen al 60% de la nota de la asignatura, que como es de esperar, ¿cierto? Por ser un tres procedimiento de alta magnitud, ¿cierto? Tienen el mayor peso en la asignatura. Que de ahí no se ha entregado todavía el diseño de la secuencia de la enseñanza de una letra. Es lo único que no se entrega. Luego dice, diseños de secuencias didácticas grupales, implementaciones, que va a ser la cátedra 2, que es la que tenemos la próxima semana, que es una secuencia grupal de interrogación de textos y que se va a hacer en clase. Más un 10% de autoevaluación, que eso lo vamos a poner en un formulario de Google, donde usted va a tener que automonitorear su trabajo. La única diferencia aquí es que hay un pequeño error de un 5%, que es que en esta modalidad online, las evaluaciones claves valen 35% y lo otro vale, ¿cierto? El resto. No 60 y 40 como estaba en el programa original, y estos nos lo informaron hace poco, entonces hay que hacer un pequeño ajuste ahí. Y la evaluación clave es una evaluación individual, como ustedes lo saben, y en la que van a tener que volver a presentar su secuencia de enseñanza de una letra con la integración de la interrogación de texto en la enseñanza de una letra, ¿ya? Es el mismo instrumento que ustedes están diseñando, se vuelve a presentar con la posibilidad de que ustedes enmienden aquellas cosas que tanto Jocelyn como yo les podemos haber señalado, ¿cierto? Respecto de, retroalimentado, respecto de la primera parte. ¿Tienen dudas respecto a esto? Profe, en lo que dice Cátedra 1 y procedimientos individuales 60%, usted mencionó tres cosas, entonces equivalería a 20% cada uno, ¿son todas por igual? Sí, yo diría que son todas, es que el procedimiento es más simple, las vamos a, claro, 20%, las vamos a promediar por tres y de ahí sale una nota que vale 60%, sí, son equivalentes. Son equivalentes. ¿Y el diseño de secuencia didáctica es lo que tenemos que hacer al 29? Exactamente, exactamente. Ah, ya, muchas gracias. Entonces están allí todas las situaciones que ustedes puedan enfrentar, entonces cada una de ustedes tiene su nota, la profesora Jocelyn, no tengo claro si se las mandó en una planilla o la subió al aula, no sé qué me dicen ustedes, ahí cuéntenme ustedes, no le pregunté ese detallillo a ella. Se las mandó. La subió al aula. La subió al aula. Ya, perfecto. Entonces, todas las notas que tienen están subidas al aula. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacer el procedimiento matemático de, que no sé si lo saben hacer en realidad, no sé si lo saben hacer, pues debieran poder hacerlo, calcular, ¿cierto? La nota, por ejemplo, aquí, aquí, la del 60%, entonces tienen que tener su promedio final por 0,6 y eso les va a dar un número, les va a dar, por ejemplo, 3,27 y ese 3,27 se suma con el mismo procedimiento del módulo de recursos y eso hace una nota. ¿Ya? No es un procedimiento matemático muy complejo. Pero se los puedo enseñar si quieren la próxima semana. Ya, entonces, lo más importante aquí, las instrucciones, tanto para la gente que está conectada como para el grupo más grueso que no está conectado hoy, es tener claramente definido, porque fíjense ustedes que está planteado así, por eso es que no es como, puedo hacerlo sola, porque ese 15% que está en la tercera fila, que dice diseños de secuencias didácticas grupales, implementaciones, análisis, es la cátedra 2 y es grupal, porque hemos tenido procedimientos individuales y grupales. Los más contundentes que fueron el control de lectura y el diseño de la enseñanza de una letra son procedimientos individuales. Y con eso bastaba, entonces también tenemos que ir probando cosas que sean grupales. Entonces, este es el panorama. ¿Qué es lo que les vamos a pedir nosotros la próxima semana? Entonces, la próxima semana ustedes van a tener que trabajar sobre el modelo de interrogación de textos, que ya lo han visto con Jocelyn, y fundamentalmente sobre las decisiones que ustedes van a tomar como parte del modelo mismo. Entonces, yo quiero mostrarles aquí algunos ejemplos de cómo funciona el tema de la interrogación de textos. Ya quiero mostrarles, insisto, cosas que ustedes ya saben, pero la próxima semana entonces ustedes van a tener una situación y esa situación aún no hemos decidido si van a tener que solo analizarla o también construirla, Yo creo que va a haber un poco de ambos. Y les voy a mostrar cómo es una situación de análisis. Entonces, quiero mostrarles primero un recurso. Miren, quiero mostrarles primero un recurso. Tengo muchas cosas abiertas, estaba corrigiendo planificaciones. Déjenme cerrar para que... Profe, dígame. ¿Y este semestre de la evaluación clave van a valer 40%? No, 35. Ese es lo que yo decía, ese es el ajuste que tenemos que hacer. Que es en el fondo cambiar los porcentajes de 35 a 55, 60, 70, 80, 90. No, hay que hacer el ajuste ahí. 65 va a valer la nota de presentación y 35 la evaluación clave. Y recuerden ustedes que estas evaluaciones claves, bueno, no lo pueden recordar porque no lo han vivido, en algún momento estas evaluaciones claves eran reprobatorias. O sea, si a uno le iba mal en la evaluación clave, reprobaba la asignatura. ¿Ya? Y había que tener un promedio para presentarse, qué sé yo, era bien jodida la evaluación clave. Hoy día la evaluación clave pesa menos y es como una suerte de examen, ¿ya? Y no repruebas si te sacas un rojo en la evaluación clave. Y aún así, te da azul con las notas del semestre, tú pasas igual. Antes de la pandemia y del estallido social, las evaluaciones claves eran reprobatorias. Entonces, si tú tenías un 4,2, pero te sacabas un 3,1 en la evaluación clave, reprobabas la asignatura. ¿Ya? Y varían 60 y 40. Entonces ahora van a valer 35, que es un ajuste que se hizo considerando lo difícil que es para ustedes estudiar, ¿cierto? Ser alumno universitario, y no es reprobatorio. ¿Ya? Por eso tienen que tener súper claras cuáles son sus calificaciones, cuánto vale cada cosa, y claro, en su momento ustedes van a tener una planilla que nosotras dispongamos, pero mientras tanto, ¿cierto? Cada una y cada uno de ustedes tiene sus notas, y lo importante es que se arme una tablita, así como la misma que yo les acabo de mostrar, y en esa tablita pongan, ¿cierto? las notas que ya tienen, para que después puedan hacer la conversión. Bien, yo quería mostrarles entonces, estaba buscando aquí, entre las cosas que tengo, lo dejé, quería mostrarles que este que tengo acá, Profe, no sé si a mí me pasó a los demás igual, que se quedó como pegado ahí, el PPT que tenía antes. Ah, sí, porque usé otra forma de proyectarlo en Zoom, usé otra forma de proyectarlo, que era proyectar solamente eso, ahí ya lo dejé de proyectar, y ahora voy a proyectar en eso, que me muevo por pantalla y todo el asunto. Ya, entonces, este es el texto de Joliver, que se llama Interrogar y producir textos auténticos, vivencias en el aula, y es el texto que, fíjense ustedes, que estoy, me avisó que tenía la conexión inestable, entonces voy a tener prendido, ah, no, no tengo otro wifi en este minuto. Me estaré escuchando, ¿no? Y apaga su cámara. Ya, voy a apagar mi cámara mientras tanto, porque como estoy presentando, no tiene sentido que la tenga prendida. Para el video, ya. Entonces, este es el texto que Joliver construyó con un equipo de profesores de Valparaíso y específicamente ahí del sector de Puchuncabí, donde ella resume esto a lo que le llamamos interrogación de textos, que es cómo a través de una estrategia guiada por el docente, los niños y niñas pueden acceder a la lectura, al contenido de distintos tipos de textos, aún cuando ellos no lean. Y por eso es que es tan importante manejarla y dominarla, porque calza a la perfección con todo esto que hemos estado conversando, que tiene que ver con el modelo comunicativo, interactivo, con cómo partimos siempre de situaciones que provean un contexto y nunca entramos directamente a la enseñanza de una letra o a conciencia fonémica para pasar al grafema sin que se esté anclado a un contexto. Ahí debo señalar que todavía hay algunas cosas que me sorprendieron del control de lectura que terminé de enviarles hace poquito y es que todavía me encontré con algunas personas que cuando tenían que tomar la decisión se quedaban solamente en la opción de enseñar desde el modelo cierto de destreza o desde el método fonético. Es decir, solo ir a la enseñanza del sonido y la conversión en su grafía sin pensar que los métodos de marcha analítica son los que nos proveen cierto el sentido de la palabra y que lo que buscamos es que usted finalmente como profesora se posicione en un enfoque equilibrado que es esto que en clase tanto discutimos top down y bottom up es decir, ir desde el texto a la descomposición y de la descomposición de vuelta al texto que es justamente lo que están haciendo en la en la en el diseño de la enseñanza de una letra y veíamos que yo yo siento que es que por una cuestión como de rapidez parece súper rápido ir con el método fonético es decir, mira cómo suena así se representa mira cómo suena así se representa pero sobre qué sobre qué materiales sobre qué palabras por eso que ustedes están trabajando con el concepto de palabra ancla la palabra ancla es una palabra que a usted no se le ocurrió porque tiene las letras que va a enseñar sino que es una palabra que emerge de una situación que le permite cierto al niño tener una 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 mirada panorámica completa holística de lo que implica leer y eso es lo que está resumido en este texto que yo se los voy a subir porque este texto es súper difícil de encontrar entonces estas ediciones circulan así como que alguien tiene el pdf y se los voy a poner para se los voy a dejar para que ustedes lo puedan bajar antes de que termine la asignatura solo quiero mostrarles un ejemplo para que ustedes vean cómo es posible que los niños lean sin leer que es justamente el modelo de interrogación de texto y estoy buscando uno que es mi favorito este miren esto es un modelo de de implementación de la interrogación de texto que está completito y que si ustedes se fijan yo siempre lo uso porque este está pensado para niños de cinco años de nivel de transición dos es decir de kinder ni siquiera es primero básico y ustedes van a ver cómo los niños son capaces de construir completo el sentido de esta lectura con la guía y la mediación de la educadora de párvulos en este caso pero en el contexto de la interrogación de texto y esto que están viendo aquí es una transcripción de una situación de aula que eran estas aulas donde se estaban haciendo estas observaciones para luego el registro entonces fíjense ustedes que a estos niños de cinco años les presentan este afiche entonces dice plan escoba por un bar paraíso limpio limpieza total en la ciudad los basureros en tu colegio y en tu casa en las quebradas y en tu barrio vida sana que se y ahí dice campaña ya entonces esto parte así curso nivel de transición dos edad cinco años treinta y ocho niños en el nivel momento del año lectivo fin de octubre ¿me están escuchando? sí profe pero se puede como cortado sí ¿saben qué? me voy a cambiar despacio ya porque creo que es aquí donde estoy en el escritorio es que denme un minutito me voy a mover despacio ¿dónde me instalo? denme un minutito ya bien vamos a probar suerte aquí con el internet ya entonces fíjense ustedes que ahí está el el momento del año fines de octubre materiales es un afiche original de gran tamaño es tal como la la municipalidad cierto mueve este afiche es como les llega a la sala de clase a los niños duración una sesión una sesión miren todo lo que se puede hacer una sesión porque ustedes van a tener que diseñar la próxima semana una sesión y ahí entonces dice organización todos los párvulos sentados en semicírculo frente al texto que se le era entonces esto comienza así construcción de la comprensión del texto proyecto y contexto entonces permítanme ahora subir este otro ppt fíjense ustedes que lo que vamos a mirar en este ejercicio auténtico porque es un ejercicio real es exactamente esto mismo que está en esta ppt que en este momento estoy proyectando proyecto y contexto que es la secuencia de interrogación de textos propuesta por Joliver y acuérdense que la semana pasada dijimos que la definición de los niveles lingüísticos a trabajar era un plano ¿cierto? de la interrogación de texto que el profesor o profesora define previamente para integrar en la secuencia entonces ahora voy a volver a lo que estábamos mirando que es la la secuencia se me se me voy a bajar aquí para volver al libro ya entonces estamos acá creo que ahora puedo prender mi cámara ya este texto este inserto en nuestro proyecto en nuestro proyecto cuidemos nuestra ciudad que es un proyecto que estaba llevando a cabo ¿cierto? el colegio este colegio donde ocurre esto una escuela en Puchuncadí y recuerden ustedes ¿cierto? que una de las cosas que propone Joliver si es que ha tenido la posibilidad de leerlo por ahí es que es la incorporación del proyecto como un recurso ¿cierto? para trabajar habilidades lingüísticas en nuestro caso entonces fue llevado a la sala de clases por un auxiliar del colegio piensen ustedes que dicen oye esto se parece como a mi secuencia de la enseñanza de una letra cuando estoy pensando en cómo llega un texto a la sala de clases o cómo aparece es un texto que genera ¿cierto? la necesidad de que aprendamos una letra todo se cruza fíjense ustedes aquí todo se cruza fue llevado a la sala de clases por un auxiliar del colegio se pregunta a los niños se pregunta a los niños ¿qué será esto? esto que llega entonces a la sala de clases ¿qué creen ustedes que es? es un afiche ya hemos leído varios afiches fíjate que ya en este curso ya han leído varios afiches ya hemos leído varios afiches ya te me perdí se pregunta a los niños es un afiche ya hemos leído varios afiches desde el inicio del año se les pregunta ¿por qué lo dicen? ¿por qué los niños creen que es un afiche? y usted inmediatamente tiene que estar pensando aquí en cuál es el nivel ¿cierto? al que está tributando una pregunta como esa fíjense parece que tengo alguien que haciendo una consulta ya entonces hace una pregunta es un afiche ya lo hemos leído ¿por qué dicen los niños que es un afiche? miren las características que dan el papel es grande ya el papel es grande hay letras y monitos las letras son muy grandes porque hay dibujos y muchos colores porque está escrito así fíjense ahora les voy a mostrar ¿dónde están situados los niños y niñas? están aquí miren miren aquí fíjense en el nivel 4 estos niños están dando respuestas del nivel 4 lo que quiere decir que no solo les han llegado afiches previamente a la sala sino que esos afiches han sido trabajados y los niños reconocen la lógica de su organización de conjunto su superestructura ¿cómo es un afiche? logran reconocerlo perfectamente ¿ya? volvemos entonces a la situación la lectura individual y silenciosa estoy levantando a cada rato cosas distintas miren vamos aquí lectura silenciosa ¿qué es lo que ocurre en este caso? la educadora invita los invita a realizar una lectura en silencio durante unos minutos señalando en el reloj fíjense que no es así de cualquier manera sino que les dice vamos a leer dos minutos dos minutos ellos tratan de buscar el significado pero sin hablar solo leyendo con los ojos entonces está el afiche pegado ahí y los niños entonces están mirando escudriñando y tratando entonces cierto de acceder a el significado de este afiche cuando ya asocian algo conocido por ellos quieren empezar a hablar y rompen el silencio pero la docente les recuerda la regla cada uno trata de entender todo el texto antes de compartir entonces estamos aquí efectivamente en la fase 2 lectura silenciosa especificar la distribución de la sala de clases fíjate que decía allí que los niños estaban sentados en semicírculo hacer consciente a los niños del ambiente que necesitan para realizar la interrogación vamos a estar en silencio explicitar el procedimiento primero vamos a leer dos minutos en silencio y el material y luego viene esta parte confrontación fíjate que el PPT dice confrontación esto es un PPT que le subió la profesora Jocelyn luego de leer el texto plantear preguntas que guían las ideas de los estudiantes a los niveles lingüísticos definidos inicialmente ¿cuáles son los niveles lingüísticos definidos inicialmente? los que ustedes se proponen si van a trabajar con el tipo de texto y con la estructura de ese tipo de texto niveles tres y cuatro si van a trabajar con características particulares de cómo se escribe qué marcadores usa ese texto nivel cinco si van a trabajar ortografía y vocabulario nivel seis entonces vamos a mirar cómo se trabaja la fase de confrontación confrontación dice los niños comentan en forma espontánea qué es lo que les llamó la atención del texto en una primera instancia opinan colectivamente con entusiasmo y en forma desordenada la docente promueve que se escuchen entre sí docente ¿qué entendieron del texto? nota no les pregunta qué es lo que ven en el afiche no quiere que le digan cosas quiere que les diga y entra inmediatamente a una pregunta de comprensión ¿qué es lo que ven aquí? no ¿qué es lo que hay? fíjense ustedes en la diferencia porque si yo les pregunto qué es lo que hay me van a decir hay un personaje hay letras pero ella quiere saber qué entendieron ellos entonces los niños igual les dicen cosas que ellos ven hay una escoba hay un abuelito no es un capitán un capitán de un barco fíjense ustedes cómo entra jugando el conocimiento previo ahí tiene un loro docente ¿y para qué es la escoba? para barrer para limpiar ¿qué vamos a limpiar? las preguntas son las de la profesora vamos a limpiar la ciudad tía aquí dice Valparaíso fíjate que hay un niño o una niña que tal vez no lee pero así como decíamos que los niños a veces reconocen palabras como Coca-Cola hay un niño que reconoce la palabra Valparaíso sin necesariamente llegar a pensar que este es un niño que lee es un afiche para no botar basura en el suelo fíjate cómo partimos desde una idea de lo que hay a cómo se va construyendo el sentido del texto hay que colocarle en bolsa fíjate que lo que están haciendo los niños es ahora usar los elementos que están en el afiche fíjate que ahí dice en tu colegio y en tu casa y aparece la bolsa pero no dice ellos no logran leer lo que está ahí pero logran están haciendo la interpretación de todos los elementos están sumando todas las partes del afiche para decir cosas fíjate que dice ahí es una ya vamos a limpiar la ciudad y aquí dice Valparaíso es un afiche para no botar basura en el suelo hay que colocarla en bolsa docente entonces por qué hicieron este afiche para qué sirve los niños dicen porque la calle está sucia porque la casa hay que barrerla todos los días el colegio hay que tenerlo limpio fíjate como van construyendo ¿cierto? el sentido del afiche aun cuando no lee nota dice cada vez es pertinente cada vez que es pertinente se pregunta al alumno ¿por qué? ¿cómo lo supiste? ¿dónde lo ves? ¿qué te permite llegar a esa conclusión? ¿ya? nunca fíjense que las preguntas son preguntas que están hechas súper clave para dejar que el alumno sea el que elabore las respuestas para ayudar a los niños a interrogar el texto con precisión la educadora les pide que planteen hipótesis de significación acerca de a partir de los parámetros de la situación comunicativa del texto ya situación comunicativa del texto ¿qué nivel es? ¿qué nivel es? el 1 el 2 el 3 o el 4 situación comunicativa ¿qué nivel es? estoy proyectando ¿ah? el 1 ¿no? el 1 muy bien fíjate que ahí la profe está usando el nivel 1 situación comunicativa volvamos al texto entonces mira y les dice entonces ¿quién hizo el afiche? emisor los niños mira lo que dicen los niños el director del colegio parece que un papá los caballeros que barren hicieron el afiche claro para que no les ensucien la ciudad ya no porque lo hizo una imprenta conocimiento previo de los niños esto es real ya yo creo que si lo hubiéramos diseñado para mostrárselo no podría haber quedado cierto más natural que como porque aquí entra a jugar el conocimiento previo de los niños a lo mejor un niño sabe o tiene un familiar o su misma familia que tiene una imprenta y que produce este tipo de texto pero un caballero hizo los dibujos los caballeros que recogen la basura para que no ensuciemos fíjate que están tratando de descubrir quién es el autor de este afiche y la profesora está trabajando situación comunicativa docente todo esto quizás sería posible nunca les da la respuesta fíjate tú pero nadie ha justificado nadie ha podido mostrarnos dónde está indicado quién hizo el afiche los niños se acercan miran detenidamente todas las partes del afiche en particular las letras chicas recuerda que la primera lectura que hicieron ellos fue una lectura donde ellos estaban a cierta distancia del texto y lo estaban leyendo con los ojos como decía ahí ¿ya? mira lo que dicen los niños es el alcalde es el alcalde muestra el símbolo de la municipalidad de Valparaíso que ya conocen pero que es muy discreto en el afiche o sea está chiquitito está chiquitito de hecho aquí ni siquiera se alcanza a ver tendría que estar como por aquí ¿ya? ahí dice por un Valparaíso fíjate que no se alcanza a ver bien aquí la foto no es buena pero aparece el 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 logo de la municipalidad de Valparaíso que un niño reconoce ¿ya? sí pero y otro vuelve a insistir sí pero lo hizo una imprenta y un caballero hizo los dibujos fíjate que vuelven sobre las ideas de la imprenta y que alguien ¿cierto? hizo la 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 el diseño de este afiche síntesis entonces fíjate que voy a volver a mostrar esto una de las cosas fundamentales del modelo de interrogación de texto es tener herramientas de sistematización fíjate que aquí hay está la síntesis y la sistematización síntesis dice plantear preguntas enfocadas a las ideas centrales del texto con el fin de dilucidar la comprensión del texto por parte de los estudiantes en esta instancia el docente puede releer el texto en voz alta vamos a seguir mirando el ejemplo síntesis uno mira lo que les dice la profesora es un afiche pedido por la municipalidad ya o sea síntesis en el fondo es todo lo que ya sabemos lo que hemos dicho sabemos que es un afiche pedido por la municipalidad de Valparaíso para acompañar una campaña de limpieza se conversa sobre lo que es una campaña entonces ahí se les explica a los niños que es una campaña y ahí se hace ampliación de vocabulario también lo pidió a una imprenta la municipalidad para que se vea bien que sea bonito cierto cosas que han dicho los niños lo realizó un diseñador que es este caballero que hizo los dibujos fíjate como la profe va haciendo una síntesis de todas aquellas cosas acertadas que los niños han dicho hasta ahora seguimos con la situación comunicativa ¿a quién está dirigido el afiche? porque recuerda que una situación comunicativa tiene un emisor de un receptor a usted tía le dicen los niños a usted claro porque llegó se lo trajeron a la sala a ella a su sala a nosotros aquí habla del colegio puede que haya algún niño cierto que pueda leer o reconozca la palabra colegio pero recuerda que estos son niños de 5 años y no tendríamos por qué suponer que ellos leen a todos los de Valparaíso docente ¿qué más ven en el afiche para explicar en qué consiste la campaña? mira y los niños dicen hay cuadrados aquí abajo con monitos se ve como una historieta fíjate conocimiento previo nuevamente los niños están mirando esto y parecen las viñetas de un cómics pero no lo son ¿cierto? aquí dice que van a poner tarros para el aseo fíjate mira tarros para el aseo ¿ya? no lo lee pero ya está haciendo una interpretación de lo que está diciendo ¿cierto? ya saben lo que es una campaña saben que la municipalidad está detrás de la campaña entonces claro es fácil llegar y decir ahora van a poner tarros de basura ¿ya? o a lo mejor ahí dice la basura échale en tarro pero ellos lo interpretan así aquí dice que van a poner tarros de basura mira mira lo que pasa aquí igual que la moneda de 100 pesos no se alcanza a ver en el afiche ¿ya? pero aparece ¿cierto? un texto que dice aquí dice dice 100 dice 100 y ellos lo lo equiparan con la moneda de 100 pesos saben que hay una cantidad 100 la moneda de 100 aquí dice que van a poner tarros para el aseo mira igual que la moneda de 100 pesos docente sí van a instalar 100 nuevos basureros fíjate cómo se acercan a la lectura del texto solo poniendo atención mirando los elementos que están allí y evidentemente ¿cierto? mediados por las preguntas que va haciendo la educadora el docente completa y precisa las respuestas de los niños ¿ya? sí les dice van a hacer van a poner 100 nuevos basureros hay un camión acá está el 2 y el 0 entonces los niños vuelven a mirar ¿cierto? aquí hay un camión fíjate hay un camión acá está el 2 y el 0 docente sí han comprado 20 camiones de aseo niños ¡guau! tantos hay niños que viven espérate me salte 20 camiones de aseo 61 acá ya ya hay niños que viven felices también son felices los pajaritos fíjate mira que están mirando la tercera viñeta y la cuarta los niños felices y los pajaritos ¿ya? entonces siguen escudriñando el texto acá docente ¿y por qué nos trajo el afiche don Patricio el auxiliar? ya entonces yo les digo cuando aparece ¿cierto? fíjense ustedes que aparece lo de don Patricio índices acá estamos en el nivel 2 el contexto cultural del texto sus distintas dimensiones ¿para qué sirve? entre otras cosas entonces ¿por qué nos trajo el afiche don Patricio? y los niños dicen para que supiéramos de la campaña o sea fíjate como ya construyeron toda la situación para limpiar para cuidar la limpieza de la ciudad o sea hay dos niveles de interpretación aquí uno que tiene que ver con el propósito del afiche y otro tiene que ver con la campaña en sí misma y los dos niveles están representados en las respuestas que dan los niños síntesis 2 si la directora del colegio y la municipalidad nos envían este afiche es para que participemos en la campaña de limpieza fíjate que la profesora hace una síntesis de todo lo que se ha dicho hasta ahora docente por lo tanto ¿qué tenemos que hacer nosotros? ya la educadora escribe en el pizarrón lo que le dictan los niños acuérdate que hablamos de este rol del profesor como secretario o secretaria que va recogiendo las cosas que dicen los niños y las pone por escrito y los niños dicen le dictan a la profesora ¿qué tenemos que hacer? no botar basura en las calles de la ciudad meterla en bolsas o cajas para que los caballeros de la CEO la recojan usar los basureros en las calles en el colegio en la casa los basureros en las quebradas no botar papeles bolsas de plástico botellas de bebidas todas esas cosas se las dicen los niños a la profesora producto ¿cierto? de todo este trabajo que han hecho un niño le voy a contar a mi mamá y mi papá que está esta campaña etcétera y así así va a continuar nuestro proyecto cuidemos la ciudad recuerdo que esto está metido ¿cierto? en un proyecto mayor con las siguientes actividades vamos a recorrer la escuela podemos visitar la comunidad vamos a escuchar la lectura de un cuento vamos a confeccionar papeleros ¿cierto? y eso lo van a hacer la semana que viene síntesis del significado del texto al final de esta lectura interrogación lectura interrogación del texto la educadora realiza una lectura oral del afiche ahora les lee todo para confrontarlo con el significado construido por los niños fíjate que todo lo que dijeron los niños hasta ahora ahora vamos a verlo ¿cierto? en el afiche entonces la educadora en este caso ha decidido dejar para el final la lectura del afiche se comenta ahora cuánto se ajusta lo dicho por ellos con lo que dice el texto para llegar a una conclusión del mensaje que entrega la afiche síntesis final entonces la educadora aquí ya hace esta síntesis esto es un afiche pedido por la municipalidad de Valparaíso para apoyar una campaña de limpieza de la ciudad si la municipalidad nos hace mandar este afiche es para que participemos en dicha campaña de limpieza que se llama plan escoba tiene que ver también con nuestro proyecto y por tanto debemos preocuparnos de no botar la basura en cualquier parte sistematización metacognitiva y metalingüística entonces vamos aquí en la secuencia de el paso a paso de una interrogación de texto vamos al último de los elementos que se llama sistematización metacognitiva y metalingüística estrategias utilizadas ¿cómo logramos entender el texto? ¿qué hicimos para? que tú inmediatamente estás pensando que eso es metacognitivo cuando yo le digo al niño ¿qué hiciste para entender el texto? y el niño entonces tiene que mostrarte el procedimiento primero miramos luego dijimos contestamos algunas preguntas usamos lo que sabíamos luego dice herramientas de sistematización del significado identificar elementos centrales del texto que permiten construir su significado considera las ideas y estructura global del texto los niños ya habían visto un afiche por lo tanto rápidamente identifican este como un afiche y saben que los afiches sirven para algo por lo tanto este afiche no es solo un elemento decorativo sino que está pensado ¿cierto? para que transmitirnos un mensaje lo que teníamos que descubrir era ¿quién lo enviaba? ¿cuál era ese mensaje? ¿qué hacíamos nosotros como destinatarios? o si éramos nosotros los destinatarios herramientas de sistematización asociadas a los niveles lingüísticos trabajados ¿cómo es una afiche entonces? ¿ya? nivel 4 superestructura del texto ¿cómo es una afiche? ¿ya? entonces fíjate lo que hace esta docente esta educadora de párvulos en el cierre ¿ya? sistematización metacognitiva y metacognitiva ¿qué hemos aprendido hoy para mejorar nuestras competencias como lectores? esa es el fondo la gran pregunta pero le pregunto a los niños ¿cómo logramos entender el texto? y los niños dicen ¿cierto? leímos un afiche ¿sabía que es un afiche por lo de los dientes? fíjate lo que dicen los niños yo sabía que es un afiche por lo de los dientes claro porque un tiempo atrás a esta escuela había llegado un afiche ¿cierto? sobre las campañas de salud dental para niños y esa afiche había llegado a la sala y la profesora lo había leído con ello entonces sabía que es un afiche por lo de los dientes conocimiento previo hay palabras que yo conocía ¿ya? por ejemplo Juan vio la palabra Valparaíso que nos sirvió para saber que se habla de nuestra ciudad Israel perdón Isabel reconoció el dibujo el símbolo de la municipalidad de Valparaíso me ayudaron los monitos de abajo fue allí donde reconocimos más palabras ciudad calle colegio casa nos ayudaron las preguntas de la tía nos ayudó saber que el afiche nos servía para nuestro proyecto que nos lo mandaba a la municipalidad al final lo entendimos bien cuando la tía lo leyó en Bujarta fíjate que los niños están diciendo paso a paso qué hicieron para entender el afiche eso es metacognitivo una vez más los niños dicen que para entender un texto es muy útil como lo hemos notado como ya lo hemos notado en otras experiencias anteriores en un cuadro que se encuentra en la pared de herramientas realizar dos actividades buscar qué tipo de texto es este ya lo conocemos o es nuevo quién lo escribió o lo mandó a escribir por qué a quién está dirigido de qué se trata fíjate que la profesora tiene colgadas estos carteles en las paredes de la sala y estas mismas preguntas las van usando reiterativamente cuando aparecen ¿cierto? nuevos textos y esto es metalingüístico ¿ya? ¿para qué lo estamos leyendo hoy día? ¿cuál es nuestro proyecto? ya entonces nuevas herramientas elaboradas y la profesora entonces aquí la educadora para profundizar el conocimiento del afiche ¿cierto? les dice ha llegado el momento de recopilar lo que ya hemos aprendido de los afiches nos servirá para hacer nuestros propios afiches la educadora escribe en un papelógrafo lo que le dictan los niños y las relee todo al final se deja espacio para poder agregar otros elementos que quedan por descubrir ¿cómo es un afiche entonces? esto dicen los niños es un papel grande porque tiene que ser visto desde lejos un papel grueso porque va a estar pegado en los muros tiene letras muy grandes tiene dibujos y muchos colores para que sea bonito puede ser escrito en todas las direcciones así así qué sé yo y acá entonces la profesora luego hace una selección de la palabra de referencia los niños y la educadora eligen la palabra que más les gustó y eligen la palabra escoba los niños la van a escribir y representar en un dibujo fíjate cómo escogen una palabra y la escriben la copian evidentemente y la representan con un dibujo luego quedará escrita en una tarjeta y colocada en la pared de herramientas esta pared de herramientas ¿cierto? donde tú vas poniendo todas aquellas cosas que has construido con los niños para poder ¿cierto? tenerlas a mano en futuras tareas de comprensión queda escrita en una cartulina y en tarjetas de cartulinas para ser manipuladas en distintos juegos con las demás palabras de referencia que han aparecido evidentemente en otras lecturas comentario de la educadora esto es lo que la educadora dijo después de ¿cierto? haber hecho esta experiencia y se lo dice a quienes estaban registrando su sesión lo importante es orientar a los niños hacia la búsqueda del significado del texto completo en vez de limitarse a nombrar separadamente los distintos elementos que se pueden observar es increíble ver como niños tan pequeños son capaces de leer comprensivamente un afiche y pueden formular sus hipótesis y compartirlas entre ellos les queda mucho por aprender pero ya saben con el apoyo de los demás interrogar un texto ya saben interrogar un texto es decir buscar su significado utilizando todos los indicios que ya manejan y combinándolos al principio fueron muchos mis temores e inseguridades al pensar ¿serán capaces de aprender de comprender el mensaje? pero luego ellos mismos me dieron una seguridad al verlos tan contentos indagadores y cuestionadores colegas hagan la prueba lleven un afiche de interés para sus alumnos y encontrarán una caja de sorpresas ¿ya? ahí está la experiencia completa y lo interesante de esto que les acabo de mostrar soy majadera en señalárselo es que es una experiencia auténtica esto está registrado y está registrado con niños de 5 años por lo tanto ¿qué cosas tengo que tener yo súper claras cuando armo esta secuencia de interrogación de texto? primero los niveles estoy compartiendo ¿ya? los niveles estos entonces siempre vamos a trabajar el contexto podemos trabajar por ejemplo esto que es el contexto cultural es decir por ejemplo el afiche es un súper buen mecanismo para llegar a la población ¿cierto? de forma masiva y eso hace ¿cierto? que sus dimensiones sociales la dimensión social lo haga ser un buen recurso por ejemplo si yo quiero hacer una 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 comunicación de tipo masivo para que la gente se vacune ¿ya? puedo hacerlo a través de un tweet ¿ya? de un tweet pero la gente mayor no usa twitter como red social por lo tanto cuando yo pienso en un tweet para una campaña de vacunación estoy llegando a un grupo muy chiquitito de personas si yo eso lo transformo en un afiche que pueda ser enviado a los policlínicos a las juntas de vecinos a los negocios a los supermercados y está allí ese texto ¿cierto? adquiere otras dimensiones en este caso ¿cierto? la profesora no se detuvo en esto del nivel 2 fundamentalmente ya trabajó con el nivel 1 con el nivel 3 y con el nivel 4 ¿ya? nivel 3 índices que conciernen al tipo de escrito al que este pertenece su función reiterativamente les pregunta ¿para qué es este afiche? y el nivel 4 ¿cómo es? y al final termina siendo ¿cierto? una suerte de cartel alfabetizador o un registro de cómo los niños ¿cierto? entienden la función de la ficha y lo siguiente que hay que tener en cuenta es esto fíjate que la profesora pasó por todo este proceso definió sus niveles el 1 el 3 y el 4 luego trabajó el proyecto y contexto la lectura silenciosa la confrontación con los compañeros a través de estas preguntas ¿cierto? que son la clave para movilizar una buena interrogación de texto ¿ya? no les pregunta recuerden que no les pregunta que ven en el afiche sino que dice el afiche la síntesis del significado va todo el tiempo ¿cierto? amarrando lo que los niños van diciendo para poder avanzar a la siguiente fase fíjate que esto está aquí mira cuando ella va haciendo las sistematizaciones acá y que están como marcadas acá por ejemplo la síntesis perdón la síntesis va haciendo la síntesis es cuando ya ha cerrado esa fase y va a avanzar a la siguiente ¿ya? va haciendo esta síntesis y dice ya esto es lo que sabemos hasta ahora y por último está la sistematización metacognitiva y metalingüística ¿qué sabemos y cómo lo supimos? y ¿cierto? elementos de ¿cómo es entonces este texto? lingüísticamente hablando entonces esa es una ruta de interrogación de textos que está completa yo les voy a subir este texto porque en el texto hay muchos ejemplos con niños este es uno de los que hay con niños más pequeños después hay varios con primero básico con segundo básico hay uno incluso de kinder también que es que los niños escriben unas invitaciones para ver una película por la que van a cobrar entrada y se las arreglan entonces para hacer esta invitación y fíjense ustedes que tiene todos los elementos que hemos estado conversando la generación de un contexto los niveles aquí no hay una una intencionalidad de enseñar una letra porque no corresponde curricularmente no obstante los niños terminan escribiendo la palabra escoba que han seleccionado como su palabra favorita ¿ya? esto dígame Natali en la como en esta ruta decía definir los niveles lingüísticos a trabajar el primer ¿cómo me puede explicar eso? sí usted va a decir ya voy a trabajar el afiche y lo voy a trabajar la situación comunicativa solamente ¿ya? quién lo envía a quién se lo envía y cuál es el propósito voy a trabajar el tipo de texto ¿qué tipo de texto es este? un afiche ese es el nivel 3 ya es un afiche ¿y qué es un afiche? y el nivel 4 ¿cómo se escribe un afiche? ¿cómo es un afiche? ¿ya? entonces en este caso la profesora trabaja en estos tres niveles pero fíjate tú que yo podría decir mira vamos a trabajar además este nivel que es el nivel supongamos que no es una actividad con Quintet porque en este caso los niños no escriben supongamos que es con con no sé a ver con primero o segundo básico y además fíjate que la profesora va a incorporar ortografía y les va a enseñar no es el caso del afiche supongamos que está trabajando la invitación y además les va a enseñar que cuando nosotros ponemos nombres propios tenemos que escribirlos con mayúscula inicial y está usando elementos del nivel 6 acá índices que concernen al nivel de de la frase marcas significativas ya les voy a explicar en sintaxis y en ortografía en la elección del léxico entonces además yo en la invitación les voy a enseñar que cada vez que escribimos un nombre propio o el nombre de una ciudad o un país tenemos que escribirlo con mayúscula entonces los niños están haciendo una invitación que dice donde ellos firman con su nombre entonces dice Felipe ya el niño firma con su nombre pone su nombre y estamos reforzando el que esa F de Felipe va con mayúscula porque los nombres se escriben con mayúscula inicial si tú estuvieras trabajando por ejemplo una receta de cocina ya y tú dices a ver cómo se construyen las recetas de cocina entonces nos movemos por ejemplo acá ¿cierto? marcas significativas en sintaxis por ejemplo el uso de conectores cuando yo escribo una receta de cocina utilizo conectores temporales primero segundo tercero entonces vas eligiendo elementos de los otros tibeles pero generalmente con primero básico con kinder se utilizan estos tres el uno el tres y el cuatro y la profesora se movió aquí todo lo que tenía que ver con la situación el contexto en el que emerge un afiche todo lo que tiene que ver con reconocer esto como un afiche y diferenciarlo de otros textos y todo lo que tiene que ver con cómo es ese afiche entonces tú podrías usar esto con cualquier texto podrías usarlo con una a ver estoy pensando en textos así breves que podrían llegar al aula podría ser lo que estábamos diciendo una invitación cierto un volante que a un niño le entregaron en la calle y que es acerca del circo que bueno en contextos no pandemia del circo que se va a venir a instalar cierto cerca de la escuela ya entonces en ese caso es qué tipo de texto es este probablemente los niños tienen menos familiarización con un volante que con un afiche lo escudriñamos y terminamos diciendo cómo es este volante es un texto pequeño el volante no tiene este tamaño fíjate que los niños decían que la ficha era un texto grande es un texto pequeño que se utiliza para proporcionar una información y van levantando entonces la estructura de la ficha yo me conformo con que ustedes en este nivel se queden acá en la parte de arriba de los niveles porque esto requiere lo que vemos en los cursos siguientes gramática ortografía y vocabulario pero se pueden quedar perfectamente acá ya entonces próxima semana esto va a estar súper guiadito la próxima semana cuando ustedes tengan que generar una situación o analizarla así como yo lo acabo de hacer con ustedes ya eso y bueno estamos con la profesora Jocelyn recibiendo correos con consultas acerca de la secuencia de enseñanza de una letra ya a mí me toca con ustedes mañana en la tarde de nuevo ahí a lo mejor voy a abrir un espacio solo para que las personas que quieran venir a hacer consultas puntuales ya va a ser una suerte como horario destinado a una tutoría para quienes quieran conectarse igual lo voy a avisar por aula a mostrar básicamente las primeras diapositivas que son las más conflictivas ¿ok? Profe entonces pero ¿no?